¿Cómo se produce el amor? Continuamos con más sociedades almados. Bueno, llegó el momento de hablar del amor, a ver cómo se produce el amor. Entonces, en esta parte, lo que quiero es que vos te des el permiso de aprender, ¿sabés? No culpas, la culpa no sirve para nada. Es mejor a veces ser una persona irritable, en ciertas circunstancias es mejor, que ser un culposo, porque el culposo lo único que te va a llevar es a los que muchas religiones del mundo han querido, que es fabricar perdedores. Fabricar culposos y fabricar perdedores, fabricamos dependientes. En este caso, un hombre y una mujer, cuando se va a formar la pareja, hombre o mujer o pareja gay, el funcionamiento es igual. Cuando un hombre tiene deseo de otro hombre, o una mujer desea de otra mujer, nosotros somos fabricados, como les conté anteriormente, por el campo de energía de la masa y de la mente de mamá, y por el campo de energía de la masa y de la mente de papá. Si el campo de energía, el cuerpo y la mente de mamá tienen más fuerza, mucha más fuerza, o a ver cómo te lo puedo explicar, si el espesor áurico de mamá es muchísimo más grande que el de papá, el ADN cuando se desarrolle, que se juntan los 23 cromosomas del óvulo y los 23 cromosomas del espermatozoide, va a predominar el campo de energía de quién? De mamá. Entonces, el pensamiento que va a primar sobre eso, va a ser el pensamiento femenino. Si en una mujer, el campo de energía de papá es el que va a predominar, lo que va a suceder es que en algún momento, si el campo de energía de la mujer se achica muchísimo, ella lo va a tener que ir a buscar al cuerpo de una mujer. Y si el campo de energía de él, del padre, se achica por gasto, por no haberlo conseguido, el cerebro inconsciente es el que ordena por los sentidos hacia donde se dirige la búsqueda. Todos nuestros sentidos, el olfato, la vista, el oído, el tacto, el sabor, se manejan por longitudes de onda, electromagnéticas y en el caso auditivo, electroacústicas. Entonces, si el cerebro detecta que en un hombre está el campo de energía, y el campo de energía femenino de ese hombre, producto de la radiación original de mamá es mayor, esa persona socialmente va a ser condenada como gay. Saben que son condenados, no es mi caso, pero tienen que vivir una vida en la cual, ahora les llaman el tercer sexo, van justificando. Es la alteración de un campo de energía. Pueden seguir viviendo así, pueden corregirlo y volver a la heterosexualidad cuando gusten, entendiendo este principio. Supongamos acá que un hombre y una mujer se juntan, ¿cómo determinan los sentidos que esta mujer o que este hombre son tal para cual? Imaginemos que ella, como ven en pantalla, tiene órganos malos, los marcados en rojo, que él los tiene bien. ¿Qué es tenerlos malos? La dinámica molecular de esas partículas no es la ideal. Entonces, el cerebro de ella busca radiación con frecuencia equivalente al pulmón. Y en el caso del hombre, tiene necesidad de radiación molecular en el riñón, se lo pide por la médula al cerebro, el cerebro inconsciente de él recibe la orden y el consciente lo sale a buscar. Cuando sus sentidos lo leen del cuerpo de ella, ¿acá saben qué va a pasar? Sencillo. Él va a poder darle a ella campo de radiación molecular de los pulmones, ella va a poder darle de los riñones y como decía un argentino, se ha formado una pareja. Entonces, a esto, desde la antigüedad, se le llama amor y está bien, pero yo le llamo amor pasional, conveniencia. Mientras que el racional es cuando los dos están sanos. Ya por, si usted se lo pregunta en casa, es cuando a los dos les sobra todos los campos. Entonces va a haber un matrimonio que todo lo que quiere hacer le sale todo bien. Nunca hay un solo inconveniente. El problema que se presenta acá es que la sociedad no entiende qué pasa cuando se divorcian. Entonces acá traté en una pantalla de simplificar la cuestión para que entiendan hacia dónde va la humanidad. Y no en el sentido tremendista, sino empezar a entender que un hijo, si papá vea los colores de los pulmones y los riñones, entonces este chico, por desarrollo y unión del ADN, se va a hacer perfectible y va a tener esos órganos bien, pulmones y riñones. ¿Qué va a hacer? Papá va a sostener un campo de energía y mamá va a sostener otro. ¿Saben dónde se presenta el drama? Que mamá no se tiene que olvidar que tiene que sostener a papá. Y papá no se tiene que olvidar que tiene que sostener a mamá. Porque si no va a pasar esto, ella va a dejar de darle radiación a él. Entonces, ¿saben qué va a pasar con el auro y la cabeza de él? Se va a poner en un nivel de hertz alto, 20, 30, 40 hertz. Entonces, el problema gravísimo que se va a presentar es que los sentidos de ellos se ponen en alerta. Y acá luego, el niño todavía está completo, pero los padres no. Por lo tanto, si no rompen ese matrimonio, se lo toman al chico y hacen que el chico tenga o enfermedad o pobreza o conflicto, producto, de que lo mejor que le dieron en algún momento mamá al niño, lo va a tomar papá. O lo mejor que le dio papá al niño, lo va a tomar mamá. Somos radiación. Entonces, cuando la mente está alterada de los dos, el peligro es que se produzca un nuevo amor pasional en papá y papá se vaya, o mamá. No importa. Pero quiero que en este ejemplo, vean qué le va a pasar al chico. ¿Ven los pulmones de colorcito todavía? Mamá necesita sostenerse y trae una persona a su vida. El único ADN, el único, que tiene la radiación ideal para ese chico es la mitad papá, la mitad mamá. El que viene a casa es una rifa, es un bingo. Entonces, mamá recibe a una nueva pareja por otras partes de su cuerpo. En este caso pusimos el aparato digestivo. El problema es que no sabe mamá, y no sabe el nene, y no sabe papá, que el nuevo que viene a casa sostiene mamá con el aparato digestivo, pero miren cómo viene con los pulmones. Lo hice así a propósito, porque literalmente es así en la vida real. Entonces, ¿este chico qué va a hacer? ¿Va a recibir de mamá o papá o va a empezar a sostener a esa nueva pareja que lo adora al chico? Qué problema, ¿no? Entonces, si el nene empieza a perder la radiación y sostiene a su nueva pareja, por supuesto que ese nene se va a materializar el rechazo hacia la nueva pareja. ¿Que no entienden? Si este hombre lo quiere, ¿por qué? Porque la naturaleza está diciendo que el chico, en términos de barrio, lo están arrancando verde, le están obligando al chico a sostener a uno grande. Tardo o temprano la psicología de ese chico se va a alterar. Nunca nos explicaron esto, ¿saben? Hay que corregirlo. Entonces, este chico, ni bien tenga posibilidad social de completarse, va a salir a buscar a alguien que le pueda sostener los órganos que a él le faltan y que papá y mamá no le pudieron sostener porque papá y mamá no se sostuvieron más. Entonces, ¿de acá qué va a suceder? Va a suceder algo social muy difícil de entender. Cuando ella llegue al grupo familiar por la radiación del cuerpo de ella, bioeléctrica, va a ser rechazada por el linaje de él. Y cuando él llegue socialmente a la familia de ella, va a ser rechazada por el linaje de ella. ¿Por qué? Porque las mentes no son compatibles. Porque la mente depende de la evolución de cada linaje. No busquemos culpables, busquemos soluciones. Van entendiendo, señora, señor, por qué los chicos... El chico va a salir de forma apasional. El problema grave que se va a presentar, ¿sabe cuál es? Entonces, que estos chicos van a tener hijos que ya van a tener tan dañado su campo de la mente y de la masa que el cerebro se va a desarrollar a un nivel de hertz, entre 20 y 40 hertz. Y vamos teniendo descendencias violentas, adictas a todo lo que usted se puede imaginar para poder sostener el faltante energético que hay en su cuerpo. Entonces, vamos a empezar a ver que esa misma familia que alguna vez brilló, hoy tiene descendientes dentro de estos rangos. Y ahí empezamos a explicarnos la conducta social y la conducta personal. Por eso me parece piola que empiece a entender que cada vez que sucede algo en una familia y hay descendencia dañada, es porque el campo de la mente y de la masa no se dañó ahora. Hace generaciones que no se corrige la conducta y nadie se hace cargo de su vida. Porque le dan al medicamento para que se calle el cuerpo, el cuerpo sabe cómo habla, con los síntomas. ¿Sabe cómo habla el campo de la mente y el aura? Con la imposibilidad de materializar el destino. Entonces, hemos hecho una sociedad que la tecnología emparcha, emparcha. Y nadie cambia la conducta. ¿Por qué? Porque, señora, señor, todavía nos siguen contando cuentitos de hadas como hace dos, tres, cuatro, cinco mil años. Y entonces, ¿sabe cuál es la trampa? La trampa es que cuando se mezcla la verdad y la mentira, si no hay sabiduría, no se puede separar. Entonces, la gente queda atrapada a sistemas o a dichos o a religiones que al único lugar que llevaron a la humanidad es al sufrimiento. Y la prueba está en que la humanidad está en su peor momento cultural y en su peor momento social, al borde de la destrucción. Entonces, ¿sabe qué le pido? Le pido que se haga cargo de su vida, le pido que investigue, le pido que lea, y le pido que no ponga más en el otro la solución a su necesidad. Entonces, en la medida que dejamos de ser el elefante que está atado al tronco, ¿vio que usted un elefante en una vieja historia lo atan a un tronco y su patita está siempre atada? El tronco es el afuera. Si un día le sacan la soga, después de tres años, el elefante sin tener soga no se aleja del poste. Al ser humano le han dicho que no puede hacer nada hasta que no venga tal o cual santo. santo representado por un hombre. No estoy haciendo un programa contra las religiones de ninguna forma porque han hecho cosas muy buenas. Estoy sacudiéndolo un poquito, señor, señora, para que no le deje a sus hijos el desastre que usted no pudo solucionar. No le deje a sus hijos un linaje con cáncer. No le deje a sus hijos un linaje en el cual cuando el campo de energía de la mente está dañado, tener a un hijo en un estado conflictivo y psicológicamente alterado, lo único que hace es impedirle la adquisición de sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque para ir a la facultad, a la secundaria o a donde fuera a estudiar, necesita estar aquí y ahora. y si usted tiene un chico que está entre 20 y 40 hertz y no está aquí ahora, el chico no va a poder tomar sabiduría. ¿Qué es tomar sabiduría? Que el campo de la mente de un maestro le esté dando a él el método correcto para solucionar sus problemas. Entonces estamos llenos de chicos que salen a la calle a tapar la necesidad de su masa mediante la cocaína, a tapar la necesidad de sus bienes materiales mediante un arma y roban, a tapar la necesidad de sus deseos votando a gente que jamás le va a devolver nada. Y vamos a tener una sociedad de desalmados en la cual los que manejen el dinero y la tecnología los van a tener como hace miles de años la humanidad se viene teniendo de esclavos. Le propongo una mirada nueva para su vida. Cambie des el permiso de aprender. ¿Sabe por qué? Porque cuando repara el campo de energía de la masa no hay enfermedad que no ceda. Por eso existe el milagro. ¿Sabe qué es el milagro? Mediante un método no conocido curar algo que mediante el método conocido no puede. Entonces como no tenían explicación física decían un milagro, un milagro y la gente quedaba atada ¿a dónde está el santo? ¿dónde está? No, no, no hay un santo. Milagro. Recuerde que en 300 años fueron quemadas escuche bien 40 millones de mujeres en Europa por la iglesia católica porque decían que eran brujas. No se olvide nunca. ¿Saben qué hacían? Ponían la mano y mediante la imposición de manos del calor de las madres en el medio de campo porque no había médico no había no había medicina no había nada curaban las enfermedades de sus familias estas personas eran quemadas. Empiece a entender que si usted se preocupa y aprende su hijo va a cambiar. La psicología fobia pánico ni bien el campo de la mente se cura inmediatamente desaparece. Muchísimas gracias que estén todos muy bien. Continuamos con más sociedades almados. Bueno, llegó el momento de hablar del amor a ver cómo se produce el amor. Entonces en esta parte lo que quiero es que vos te des el permiso de aprender ¿sabés? No culpas la culpa no sirve para nada. Es mejor a veces ser una persona irritable en ciertas circunstancias es mejor que ser un culposo porque el culposo es lo único que te va a llevar es a los que muchas religiones del mundo han querido que es fabricar perdedores. Fabricar culposos y fabricar perdedores fabricamos dependientes. En este caso un hombre y una mujer cuando se va a formar la pareja hombre hombre o mujer o pareja gay el funcionamiento es igual cuando un hombre tiene deseo de otro hombre o una mujer deseo de otra mujer nosotros somos fabricados como les conté anteriormente por el campo energía de la masa y de la mente de mamá y por el campo energía de la masa y de la mente de papá. Si el campo de energía el cuerpo y la mente de mamá tienen más fuerza mucha más fuerza o a ver cómo te lo puedo explicar si el espesor áurico de mamá es muchísimo más grande que el de papá el ADN cuando se desarrolle que se juntan los 23 cromosomas del óvulo y los 23 cromosomas del espermatozoide va a predominar el campo energía de quién de mamá entonces el pensamiento que va a primar sobre eso va a ser el pensamiento femenino si en una mujer el campo energía de papá es el que va a predominar lo que va a suceder es que en algún momento si el campo energía de la mujer se achica muchísimo ella lo va a tener que ir a buscar al cuerpo de una mujer y si el campo energía de él del padre se achica por gasto por no haberlo conseguido el cerebro inconsciente es el que ordena por los sentidos hacia donde se dirige la búsqueda todos nuestros sentidos el olfato la vista el oído el tacto el sabor se manejan se manejan por longitudes de onda electromagnéticas y en el caso auditivo electroacústicas entonces si el cerebro detecta que en un hombre está el campo de energía y el campo de energía femenino de ese hombre producto de la radiación original de mamá es mayor esa persona socialmente va a ser condenada como gay saben que son condenados no es mi caso pero tienen que vivir una vida en la cual ahora les llaman el tercer sexo van justificando es la alteración de un campo de energía pueden seguir viviendo así pueden corregirlo y volver a la heterosexualidad cuando gusten entendiendo este principio supongamos acá que un hombre y una mujer se juntan como determinan los sentidos que esta mujer o que este hombre son tal para cual imaginemos que ella como ven en pantalla tiene órganos malos los marcados en rojo que él los tiene bien que es tenerlos malos la dinámica molecular de esas partículas no es la ideal entonces el cerebro de ella busca radiación con frecuencia equivalente al pulmón y en el caso del hombre tiene necesidad de radiación molecular en el riñón se lo pide por la médula al cerebro el cerebro inconsciente de él recibe la orden y el consciente lo sale a buscar cuando sus sentidos lo leen del cuerpo de ella acá saben que va a pasar sencillo él va a poder darle a ella campo de radiación molecular de los pulmones ella va a poder darle de los riñones y como decía un argentino se ha formado una pareja entonces a esto desde la antigüedad se le llama amor y está bien pero yo le llamo amor pasional conveniencia mientras que el racional es cuando los dos están sanos ya por si usted se lo pregunta en casa es cuando a los dos les sobra todos los campos entonces va a haber un matrimonio que todo lo que quiere hacer le sale todo bien nunca hay un solo inconveniente el problema que se presenta acá es que la sociedad no entiende que pasa cuando se divorcian entonces acá traté en una pantalla de simplificar la cuestión para que entiendan hacia donde va la humanidad y no en el sentido tremendista sino empezar a entender que un hijo si papá vean los colores de los pulmones y los riñones entonces este chico por desarrollo y unión del ADN se va a hacer perfectible y va a tener esos órganos bien pulmones y riñones que va a hacer papá papá va a sostener un campo de energía y mamá va a sostener otro ¿saben dónde se presenta el drama? que mamá no se tiene que olvidar que tiene que sostener a papá y papá no se tiene que olvidar que tiene que sostener a mamá porque si no va a pasar esto ella va a dejar de darle radiación a él entonces ¿saben qué va a pasar con el auro y la cabeza de él? se va a poner en un nivel de hertz alto 20, 30, 40 hertz entonces el problema gravísimo que se va a presentar es que los sentidos de ellos se ponen en alerta y acá luego el niño todavía está completo pero los padres no por lo tanto si no rompen ese matrimonio se lo toman al chico y hacen que el chico tenga o enfermedad o pobreza o conflicto producto de que lo mejor que le dieron en algún momento mamá al niño lo va a tomar papá o lo mejor que le dio papá al niño lo va a tomar mamá somos radiación entonces cuando la mente está alterada de los dos el peligro es que se produzca un nuevo amor pasional en papá y papá se vaya o mamá no importa pero quiero que en este ejemplo vean qué le va a pasar al chico ven los pulmones de colorcito todavía mamá necesita sostenerse y trae una persona a su vida el único ADN el único que tiene la radiación ideal para ese chico es la mitad papá la mitad mamá el que viene a casa es una rifa es un bingo entonces mamá recibe a una nueva pareja por otras partes de su cuerpo en este caso pusimos el aparato digestivo el problema es que no sabe mamá y no sabe el nene y no sabe papá que el nuevo que viene a casa sostiene mamá con el aparato digestivo pero miren cómo viene con los pulmones lo hice así a propósito porque es literalmente es así en la vida real entonces este chico ¿qué va a hacer? ¿va a recibir de mamá o papá o va a empezar a sostener a esa nueva pareja que lo adora al chico? qué problema ¿no? entonces si el nene empieza a perder la radiación y sostiene a su nueva pareja por supuesto que ese nene se va a materializar el rechazo hacia la nueva pareja que no entienden si este hombre lo quiere ¿por qué? porque la naturaleza está diciendo que el chico en términos de barrio lo están arrancando verde le están obligando al chico a sostener a uno grande tarde o temprano la psicología de ese chico se va a alterar nunca nos explicaron esto ¿saben? hay que corregirlo entonces este chico ni bien tenga posibilidad social de completarse va a salir a buscar a alguien que le pueda sostener los órganos que a él le faltan y que papá y mamá no le pudieron sostener porque papá y mamá no se sostuvieron más ¿qué? entonces ¿de acá qué va a suceder? va a suceder algo social muy difícil de entender cuando ella llegue al grupo familiar por la radiación del cuerpo de ella bioeléctrica va a ser rechazada por el linaje de él y cuando él llegue socialmente a la familia de ella va a ser rechazada por el linaje de ella ¿por qué? porque las mentes no son compatibles porque la mente depende de la evolución de cada linaje no busquemos culpables busquemos soluciones van entendiendo señora, señor por qué los chicos el chico va a salir de forma apasional el problema grave que se va a presentar ¿sabe cuál es? que estos chicos van a tener hijos que ya van a tener tan dañado su campo de la mente y de la masa que el cerebro se va a desarrollar a un nivel de hertz entre 20 y 40 hertz y vamos teniendo descendencias violentas adictas a todo lo que usted se puede imaginar para poder sostener el faltante energético que hay en su cuerpo entonces vamos a empezar a ver que esa misma familia que alguna vez brilló hoy tiene descendientes dentro de estos rangos y ahí empezamos a explicarnos la conducta social y la conducta personal por eso por eso me parece piola que empiece a entender que cada vez que sucede algo en una familia y hay descendencia dañada es porque el campo de la mente y de la masa no se dañó ahora hace generaciones que no se corrige la conducta y nadie se hace cargo de su vida porque le dan al medicamento para que se calle el cuerpo el cuerpo sabe como habla con los síntomas sabe como habla el campo de la mente y el aura con la imposibilidad de materializar el destino entonces hemos hecho una sociedad que la tecnología emparcha emparcha y nadie cambia la conducta ¿por qué? porque señora señor todavía nos siguen contando cuentitos de hadas como hace 2, 3, 4 5 mil años y entonces ¿sabe cuál es la trampa? la trampa es que cuando se mezcla la verdad y la mentira si no hay sabiduría no se puede separar entonces la gente queda atrapada a sistemas o a dichos o a religiones que al único lugar que llevaron a la humanidad es al sufrimiento y la prueba está que la humanidad está en su peor momento cultural y en su peor momento social al borde de la destrucción entonces ¿sabe que le pido? le pido que se haga cargo de su vida le pido que investigue le pido que lea y le pido que no ponga más en el otro la solución a su necesidad entonces en la medida que dejamos de ser el elefante que está atado al tronco vio que usted un elefante en una vieja historia lo atan a un tronco y su patita está siempre atada el tronco es el afuera si un día le sacan la soga después de 3 años el elefante sin tener soga no se aleja del poste al ser humano le han dicho que no puede hacer nada hasta que no venga tal o cual santo santo representado por un hombre no estoy haciendo un programa contra las religiones de ninguna forma porque han hecho cosas muy buenas estoy sacudiéndolo un poquito señor señora para que no le deje a sus hijos el desastre que usted no pudo solucionar no le deje a sus hijos un linaje con cáncer no le deje a sus hijos un linaje en el cual cuando el campo de energía de la mente está dañado tener a un hijo en un estado conflictivo y psicológicamente alterado lo único que hace es impedirle la adquisición de sabiduría ¿sabe por qué? porque para ir a la facultad a la secundaria o a donde fuera de estudiar necesita estar aquí y ahora y si usted tiene un chico que está entre 20 y 40 hertz y no está aquí ahora el chico no va a poder tomar sabiduría ¿qué es tomar sabiduría? que el campo de la mente de un maestro le esté dando a él el método correcto para solucionar sus problemas entonces estamos llenos de chicos que salen a la calle a tapar la necesidad de su masa mediante la cocaína a tapar la necesidad de sus bienes materiales mediante un arma y roban a tapar la necesidad de sus deseos votando a gente que jamás le va a devolver nada y vamos a tener una sociedad de desalmados en la cual los que manejen el dinero y la tecnología los van a tener como hace miles de años la humanidad se viene teniendo de esclavos le propongo una mirada nueva para su vida cambie des el permiso de aprender ¿sabe por qué? porque cuando repara el campo de energía de la masa no hay enfermedad que no ceda por eso existe el milagro ¿sabe qué es el milagro? mediante un método no conocido curar algo que mediante el método conocido no pueden entonces como no tenían explicación física decían un milagro un milagro y la gente quedaba atada ¿a dónde está el santo? ¿dónde está? no, no, no hay un santo milagro recuerde que en 300 años fueron quemadas escuche bien 40 millones de mujeres en Europa por la iglesia católica porque decían que eran brujas no se olvide nunca ¿saben qué hacían? ponían la mano y mediante la imposición de manos del calor de las madres en el medio de campo porque no había médico no había no había medicina no había nada curaban las enfermedades de sus familias estas personas eran quemadas empiece a entender que si usted se preocupa y aprende su hijo va a cambiar la psicología fobia pánico ni bien el campo de la mente se cura inmediatamente desaparece muchísimas gracias que estén todos muy bien continuamos con más sociedades almados bueno llegó el momento de hablar del amor a ver cómo se produce el amor entonces en esta en esta parte lo que quiero es que vos te des el permiso de aprender ¿sabes? no culpas la culpa no sirve para nada es mejor a veces ser una persona irritable en ciertas circunstancias es mejor que ser un culposo porque el culposo lo único que te va a llevar es a los que muchas religiones del mundo han querido que es fabricar perdedores fabricar culposos y fabricar perdedores fabricamos dependientes en este caso un hombre y una mujer cuando se va a formar la pareja hombre o mujer o pareja gay el funcionamiento es igual cuando un un hombre es tiene deseo de otro hombre o una mujer deseo de otra mujer nosotros somos fabricados como les conté anteriormente por el campo de energía de la masa y de la mente de mamá y por el campo de energía de la masa y de la mente de papá si el campo de energía el cuerpo y la mente de mamá tienen más fuerza mucha más fuerza o a ver cómo te lo puedo explicar si el espesor áurico de mamá es muchísimo más grande que el de papá el ADN cuando se desarrolle que se juntan los 23 cromosomas del óvulo y los 23 cromosomas del espermatozoide va a predominar el campo de energía de quien de mamá entonces el pensamiento que va a primar sobre eso va a ser el pensamiento femenino si en una mujer el campo de energía de papá es el que va a predominar lo que va a suceder es que en algún momento si el campo de energía de la mujer se achica muchísimo ella lo va a tener que ir a buscar al cuerpo de una mujer y si el campo de energía de él del padre se achica por gasto por no haberlo conseguido el cerebro inconsciente es el que ordena por los sentidos hacia donde se dirige la búsqueda todos nuestros sentidos el olfato la vista el oído el tacto el sabor se manejan por longitudes de onda electromagnéticas y en el caso auditivo electroacústicas entonces si el cerebro detecta que en un hombre está el campo de energía y el campo de energía femenino de ese hombre producto de la radiación original de mamá es mayor esa persona socialmente va a ser condenada como gay saben que son condenados no es mi caso pero tienen que vivir una vida en la cual ahora les llaman el tercer sexo van justificando es la alteración de un campo de energía pueden seguir viviendo así pueden corregirlo y volver a la heterosexualidad cuando gusten entendiendo este principio supongamos acá que un hombre y una mujer se juntan como determinan los sentidos que esta mujer o que este hombre son tal para cual imaginemos que ella como ven en pantalla tiene órganos malos los marcados en rojo que él los tiene bien que es tenerlos malos la dinámica molecular de esas partículas no es la ideal entonces el cerebro de ella busca radiación con frecuencia equivalente al pulmón y en el caso del hombre tiene necesidad de radiación molecular en el riñón se lo pide por la médula al cerebro el cerebro inconsciente de él recibe la orden y el consciente lo sale a buscar cuando sus sentidos lo leen del cuerpo de ella acá saben que va a pasar sencillo él va a poder darle a ella campo de radiación molecular de los pulmones ella va a poder darle de los riñones y como decía un argentino se ha formado una pareja entonces a esto desde la antigüedad se le llama amor y está bien pero yo le llamo amor pasional conveniencia mientras que el racional es cuando los dos están sanos ya por si usted se lo pregunta en casa es cuando a los dos les sobra todos los campos entonces va a haber un matrimonio que todo lo que quiere hacer le sale todo bien nunca hay un solo inconveniente el problema que se presenta acá es que la sociedad no entiende que pasa cuando se divorcian entonces acá traté en una pantalla de simplificar la cuestión para que entiendan hacia donde va la humanidad y no en el sentido tremendista sino empezar a entender que un hijo si papá vean los colores de los pulmones y los riñones entonces este chico por desarrollo y unión del ADN se va a hacer perfectible y va a tener esos órganos bien pulmones y riñones que va a hacer papá papá va a sostener un campo de energía y mamá va a sostener otro ¿saben dónde se presenta el drama? que mamá no se tiene que olvidar que tiene que sostener a papá y papá no se tiene que olvidar que tiene que sostener a mamá porque si no va a pasar esto ella va a dejar de darle radiación a él entonces ¿saben qué va a pasar con el auro y la cabeza de él? se va a poner en un nivel de hertz alto 20, 30, 40 hertz entonces el problema gravísimo que se va a presentar es que los sentidos de ellos se ponen en alerta y acá luego el niño todavía está completo pero los padres no por lo tanto si no rompen ese matrimonio se lo toman al chico y hacen que el chico tenga o enfermedad o pobreza o conflicto producto de que lo mejor que le dieron en algún momento mamá al niño lo va a tomar papá o lo mejor que le dio papá al niño lo va a tomar mamá somos radiación entonces cuando la mente está alterada de los dos el peligro es que se produzca un nuevo amor pasional en papá y papá se vaya o mamá no importa pero quiero que en este ejemplo vean qué le va a pasar al chico ven los pulmones de colorcito todavía mamá necesita sostenerse y trae una persona a su vida el único ADN el único que tiene la radiación ideal para ese chico es la mitad papá la mitad mamá el que viene a casa es una rifa es un bingo entonces mamá recibe a una nueva pareja por otras partes de su cuerpo en este caso pusimos el aparato digestivo el problema es que no sabe mamá y no sabe el nene y no sabe papá que el nuevo que viene a casa sostiene a mamá con el aparato digestivo pero miren cómo viene con los pulmones lo hice así a propósito porque literalmente es así en la vida real entonces este chico ¿qué va a hacer? ¿va a recibir de mamá o papá o va a empezar a sostener a esa nueva pareja que lo adora al chico? qué problema ¿no? entonces si el nene empieza a perder la radiación y sostiene a su nueva pareja por supuesto que ese nene se va a materializar el rechazo hacia la nueva pareja que no entienden si este hombre lo quiere ¿por qué? porque la naturaleza está diciendo que el chico en términos de barrio lo están arrancando verde le están obligando al chico a sostener a uno grande tarde o temprano la psicología de ese chico se va a alterar nunca nos explicaron esto ¿saben? hay que corregirlo entonces este chico ni bien tenga posibilidad social de completarse va a salir a buscar a alguien que le pueda sostener los órganos que a él le faltan y que papá y mamá no le pudieron sostener porque papá y mamá no se sostuvieron más entonces ¿de acá qué va a suceder? va a suceder algo social muy difícil de entender cuando ella llegue al grupo familiar por la radiación del cuerpo de ella bioeléctrica va a ser rechazada por el linaje de él y cuando él llegue socialmente a la familia de ella va a ser rechazada por el linaje de ella ¿por qué? porque las mentes no son compatibles porque la mente depende de la evolución de cada linaje no busquemos culpables busquemos soluciones van entendiendo señora, señor ¿por qué los chicos? el chico va a salir de forma apasional el problema grave que se va a presentar ¿sabe cuál es? que estos chicos van a tener hijos que ya van a tener tan dañado su campo de la mente y de la masa que el cerebro se va a desarrollar a un nivel de hertz entre 20 y 40 hertz y vamos teniendo descendencias violentas adictas a todo lo que usted se puede imaginar para poder sostener el faltante energético que hay en su cuerpo entonces vamos a empezar a ver que esa misma familia que alguna vez brilló hoy tiene descendientes dentro de estos rangos y ahí empezamos a explicarnos la conducta social y la conducta personal por eso por eso por eso me parece piola que empiece a entender que cada vez que sucede algo en una familia y hay descendencia dañada es porque el campo de la mente y de la masa no se dañó ahora hace generaciones que no se corrige la conducta y nadie se hace cargo de su vida porque le dan al medicamento para que se calle el cuerpo el cuerpo sabe como habla con los síntomas sabe como habla el campo de la mente y el aura con la imposibilidad de materializar el destino entonces hemos hecho una sociedad que la tecnología en parcha en parcha y nadie cambia la conducta ¿por qué? porque señora, señor todavía nos siguen contando cuentitos de hadas como hace 2, 3, 4, 5 mil años y entonces ¿sabe cuál es la trampa? la trampa es que cuando se mezcla la verdad y la mentira si no hay sabiduría no se puede separar entonces la gente queda atrapada a sistemas o a dichos o a religiones que al único lugar que llevaron a la humanidad es al sufrimiento y la prueba está que la humanidad está en su peor momento cultural y en su peor momento social al borde de la destrucción entonces ¿sabe qué le pido? le pido que se haga cargo de su vida le pido que investigue le pido que lea y le pido que no ponga más en el otro la solución a su necesidad entonces en la medida que dejamos de ser el elefante que está atado al tronco vio que usted un elefante en una vieja historia lo atan a un tronco y su patita está siempre atada el tronco es el afuera si un día le sacan la soga después de tres años el elefante sin tener soga no se aleja del poste al ser humano le han dicho que no puede hacer nada hasta que no venga tal o cual santo santo representado por un hombre no estoy haciendo un programa contra las religiones de ninguna forma porque han hecho cosas muy buenas estoy sacudiéndolo un poquito señor señora para que no le deje a sus hijos el desastre que usted no pudo solucionar no le deje a sus hijos un linaje con cáncer no le deje a sus hijos un linaje en el cual cuando el campo de energía de la mente está dañado tener a un hijo en un estado conflictivo y psicológicamente alterado lo único que hace es impedirle la adquisición de sabiduría ¿sabe por qué? porque para ir a la facultad a la secundaria o a donde fuera a estudiar necesita estar aquí y ahora y si usted tiene un chico que está entre 20 y 40 hertz y no está aquí ahora el chico no va a poder tomar sabiduría ¿qué es tomar sabiduría? que el campo de la mente de un maestro le esté dando a él el método correcto para solucionar sus problemas entonces estamos llenos de chicos que salen a la calle a tapar la necesidad de su masa mediante la cocaína a tapar la necesidad de sus bienes materiales mediante un arma y roban a tapar la necesidad de sus deseos votando a gente que jamás le va a devolver nada y vamos a tener una sociedad de desalmados en la cual los que manejen el dinero y la tecnología los van a tener como hace miles de años la humanidad se viene teniendo de esclavos le propongo una mirada nueva para su vida cambie des el permiso de aprender ¿sabe por qué? porque cuando repara el campo de energía de la masa no hay enfermedad que no ceda por eso existe el milagro ¿sabe qué es el milagro? mediante un método no conocido curar algo que mediante el método conocido no pueden entonces como no tenían explicación física decían un milagro un milagro y la gente quedaba atada ¿a dónde está el santo? ¿dónde está? no, no, no hay un santo milagro recuerde que en 300 años fueron quemadas escuche bien 40 millones de mujeres en Europa por la iglesia católica porque decían que eran brujas no se olvide nunca ¿saben qué hacían? ponían la mano y mediante la imposición de manos del calor de las madres en el medio de campo no había médico no había no había medicina no había nada curaban las enfermedades de sus familias estas personas eran quemadas empiece a entender que si usted se preocupa y aprende su hijo va a cambiar la psicología fobia pánico ni bien el campo de la mente se cura inmediatamente desaparece muchísimas gracias que estén todos muy bien continuamos con más sociedades almados bueno llegó el momento de hablar del amor a ver cómo se produce el amor entonces en esta en esta parte lo que quiero es que vos te des el permiso de aprender ¿sabés? no culpas la culpa no sirve para nada es mejor a veces ser una persona irritable en ciertas circunstancias es mejor que ser un culposo porque el culposo lo único que te va a llevar es a los que muchas religiones del mundo han querido que es fabricar perdedores fabricar culposos y fabricar perdedores fabricamos dependientes en este caso un hombre y una mujer cuando se va a formar la pareja hombre o mujer o pareja gay el funcionamiento es igual cuando un un hombre es tiene deseo de otro hombre o una mujer deseo de otra mujer nosotros somos fabricados como les conté anteriormente por el campo de energía de la masa y de la mente de mamá y por el campo de energía de la masa y de la mente de papá si el campo de energía el cuerpo y la mente de mamá tienen más fuerza mucha más fuerza o a ver como te lo puedo explicar si el espesor áurico de mamá es muchísimo más grande que el de papá el ADN cuando se desarrolle que se juntan los 23 cromosomas del óvulo y los 23 cromosomas del espermatozoide va a predominar el campo de energía de quien de mamá entonces el pensamiento que va a primar sobre eso va a ser el pensamiento femenino si en una mujer el campo de energía de papá es el que va a predominar lo que va a suceder es que en algún momento si el campo de energía de la mujer se achica muchísimo ella lo va a tener que ir a buscar al cuerpo de una mujer y si el campo de energía de él del padre se achica por gasto por no haberlo conseguido el cerebro inconsciente es el que ordena por los sentidos hacia donde se dirige la búsqueda todos nuestros sentidos el olfato la vista el oído el tacto el sabor se manejan por longitudes de onda electromagnéticas y en el caso auditivo electroacústicas entonces si el cerebro detecta que en un hombre está el campo de energía y el campo de energía femenino de ese hombre producto de la radiación original de mamá es mayor esa persona socialmente va a ser condenada como gay saben que son condenados no es mi caso pero tienen que vivir una vida en la cual ahora les llaman el tercer sexo van justificando es la alteración de un campo de energía pueden seguir viviendo así pueden corregirlo y volver a la heterosexualidad cuando gusten entendiendo este principio supongamos acá que un hombre y una mujer se juntan como determinan los sentidos que esta mujer o que este hombre son tal para cual imaginemos que ella como ven en pantalla tiene órganos malos los marcados en rojo que él los tiene bien que es tenerlos malos la dinámica molecular de esas partículas no es la ideal entonces el cerebro de ella busca radiación con frecuencia equivalente al pulmón y en el caso del hombre tiene necesidad de radiación molecular en el riñón se lo pide por la médula al cerebro el cerebro inconsciente de él recibe la orden y el consciente lo sale a buscar cuando sus sentidos lo leen del cuerpo de ella acá saben que va a pasar sencillo él va a poder darle a ella campo de radiación molecular de los pulmones ella va a poder darle de los riñones y como decía un argentino se ha formado una pareja entonces a esto desde la antigüedad se le llama amor y está bien pero yo le llamo amor pasional conveniencia mientras que el racional es cuando los dos están sanos ya por si usted se lo pregunta en casa es cuando a los dos les sobra todos los campos entonces va a haber un matrimonio que todo lo que quiere hacer le sale todo bien nunca hay un solo inconveniente el problema que se presenta acá es que la sociedad no entiende que pasa cuando se divorcian entonces acá traté en una pantalla de simplificar la cuestión para que entiendan hacia donde va la humanidad y no en el sentido tremendista sino empezar a entender que un hijo si papá vean los colores de los pulmones y los riñones entonces este chico por desarrollo y unión del ADN se va a ser perfectible y va a tener esos órganos bien pulmones y riñones que va a ser papá papá va a sostener un campo de energía y mamá va a sostener otro ¿saben donde se presenta el drama? que mamá no se tiene que olvidar que tiene que sostener a papá y papá no se tiene que olvidar que tiene que sostener a mamá porque si no va a pasar esto ella va a dejar de darle radiación a él entonces ¿saben que va a pasar con el auro y la cabeza de él? se va a poner en un nivel de hertz alto 20, 30, 40 hertz entonces el problema gravísimo que se va a presentar es que los sentidos de ellos se ponen en alerta y acá luego el niño todavía está completo pero los padres no por lo tanto si no rompen ese matrimonio se lo toman al chico y hacen que el chico tenga o enfermedad o pobreza o conflicto producto de que lo mejor que le dieron en algún momento mamá al niño lo va a tomar papá o lo mejor que le dio papá al niño lo va a tomar mamá somos radiación entonces cuando la mente está alterada de los dos el peligro es que se produzca un nuevo amor pasional en papá y papá se vaya o mamá no importa pero quiero que en este ejemplo vean que le va a pasar al chico ven los pulmones de colorcito todavía mamá necesita sostenerse y trae una persona a su vida el único ADN el único que tiene la radiación ideal para ese chico es la mitad papá la mitad mamá el que viene a casa es una rifa es un bingo entonces mamá recibe a una nueva pareja por otras partes de su cuerpo en este caso pusimos el aparato digestivo el problema es que no sabe mamá y no sabe el nene y no sabe papá que el nuevo que viene a casa sostiene mamá con el aparato digestivo pero miren como viene con los pulmones lo hice así a propósito porque literalmente es así en la vida real entonces este chico ¿qué va a hacer? ¿va a recibir de mamá o papá o va a empezar a sostener a esa nueva pareja que lo adora al chico? qué problema ¿no? entonces si el nene empieza a perder la radiación y sostiene a su nueva pareja por supuesto que ese nene se va a materializar el rechazo hacia la nueva pareja que no entiendes si este hombre lo quiere ¿por qué? porque la naturaleza está diciendo que el chico en términos de barrio lo están arrancando verde le están obligando al chico a sostener a uno grande tarde o temprano la psicología de ese chico se va a alterar nunca nos explicaron esto ¿saben? hay que corregirlo entonces este chico ni bien tenga posibilidad social de completarse va a salir a buscar a alguien que le pueda sostener los órganos que a él le faltan y que papá y mamá no le pudieron sostener porque papá y mamá no se sostuvieron más entonces ¿de acá qué va a suceder? va a suceder algo social muy difícil de entender cuando ella llegue al grupo familiar por la radiación del cuerpo de ella bioeléctrica va a ser rechazada por el linaje de él y cuando él llegue socialmente a la familia de ella va a ser rechazada por el linaje de ella ¿por qué? porque las mentes no son compatibles porque la mente depende de la evolución de cada linaje no busquemos culpables busquemos soluciones van entendiendo señora, señor ¿por qué los chicos? el chico va a salir de forma apasional el problema grave que se va a presentar ¿sabe cuál es? que estos chicos van a tener hijos que ya van a tener tan dañado su campo de la mente y de la masa que el cerebro se va a desarrollar a un nivel de hertz entre 20 y 40 hertz y vamos teniendo descendencias violentas adictas a todo lo que usted se puede imaginar para poder sostener el faltante energético que hay en su cuerpo entonces vamos a empezar a ver que esa misma familia que alguna vez brilló hoy tiene descendientes dentro de estos rangos y ahí empezamos a explicarnos la conducta social y la conducta personal por eso por eso por eso me parece piola que empiece a entender que cada vez que sucede algo en una familia y hay descendencia dañada es porque el campo de la mente y de la masa no se dañó ahora hace generaciones que no se corrige y nadie se hace cargo de su vida porque le dan al medicamento para que se calle el cuerpo el cuerpo sabe como habla con los síntomas sabe como habla el campo de la mente y el aura con la imposibilidad de materializar el destino entonces hemos hecho una sociedad que la tecnología emparcha emparcha y nadie cambia la conducta ¿por qué? porque señora señor todavía nos siguen contando cuentitos de hadas como hace 2, 3, 4 5 mil años y entonces ¿sabe cuál es la trampa? la trampa es que cuando se mezcla la verdad y la mentira si no hay sabiduría no se puede separar entonces la gente queda atrapada a sistemas o a dichos o a religiones que al único lugar que llevaron a la humanidad es al sufrimiento y la prueba está que la humanidad está en su peor momento cultural y en su peor momento social al borde de la destrucción entonces ¿sabe qué le pido? le pido que se haga cargo de su vida le pido que investigue le pido que lea y le pido que no ponga más en el otro la solución a su necesidad entonces en la medida que dejamos de ser el elefante que está atado al tronco vio que usted un elefante en una vieja historia lo atan a un tronco y su patita está siempre atada el tronco es el afuera si un día le sacan la soga después de tres años el elefante sin tener soga no se aleja del poste al ser humano le han dicho que no puede hacer nada hasta que no venga tal o cual santo santo representado por un hombre no estoy haciendo un programa contra las religiones de ninguna forma porque han hecho cosas muy buenas estoy sacudiéndolo un poquito señor señora para que no le deje a sus hijos el desastre que usted no pudo solucionar no le deje a sus hijos un linaje con cáncer no le deje a sus hijos un linaje en el cual cuando el campo de energía de la mente está dañado tener a un hijo en un estado conflictivo y psicológicamente alterado lo único que hace es impedirle la adquisición de sabiduría ¿sabe por qué? porque para ir a la facultad a la secundaria o a donde fuera a estudiar necesita estar aquí y ahora y si usted tiene un chico que está entre 20 y 40 hertz y no está aquí ahora el chico no va a poder tomar sabiduría ¿qué es tomar sabiduría? que el campo de la mente de un maestro le esté dando a él el método correcto para solucionar sus problemas entonces estamos llenos de chicos que salen a la calle a tapar la necesidad de su masa mediante la cocaína a tapar la necesidad de sus bienes materiales mediante un arma y roban a tapar la necesidad de sus deseos votando a gente que jamás le va a devolver nada y vamos a tener una sociedad de desalmados en la cual los que manejen el dinero y la tecnología los van a tener como hace miles de años la humanidad se viene teniendo de esclavos le propongo una mirada nueva para su vida cambie des el permiso de aprender ¿sabe por qué? porque cuando repara el campo de energía de la masa no hay enfermedad que no ceda por eso existe el milagro ¿sabe qué es el milagro? mediante un método no conocido curar algo que mediante el método conocido no pueden entonces como no tenían explicación física decían un milagro un milagro y la gente quedaba atada ¿a dónde está el santo? ¿dónde está? no, no, no hay un santo milagro recuerde que en 300 años fueron quemadas escuche bien 40 millones de mujeres en Europa por la iglesia católica porque decían que eran brujas no se olvide nunca ¿saben qué hacían? ponían la mano y mediante la imposición de manos del calor de las madres en el medio de campo no había médico no había no había medicina no había nada curaban las enfermedades de sus familias estas personas eran quemadas empiece a entender que si usted se preocupa y aprende su hijo va a cambiar la psicología fobia pánico ni bien el campo de la mente se cura inmediatamente desaparece muchísimas gracias que estén todos muy bien continuamos con más sociedades almados bueno llegó el momento de hablar del amor a ver cómo se produce el amor entonces en esta parte lo que quiero es que vos te des el permiso de aprender ¿sabes? no culpas la culpa no sirve para nada es mejor a veces ser una persona irritable en ciertas circunstancias es mejor que ser un culposo porque el culposo lo único que te va a llevar es a los que muchas religiones del mundo han querido fabricar perdedores continuamos con más sociedades perdedores fabricamos dependientes en este caso un hombre y una mujer